Hola, soy Alberto Casero, director y también instructor del Bootcamp de Desarrollo Web de KeepCoding. Nuestro Bootcamp está diseñado para formar a los desarrolladores web en todas las disciplinas que intervienen hoy en día en cualquier proyecto relacionado con web e internet. Desde front-end, back-end, hasta servidores y mucho más. Y todo esto utilizando las tecnologías más modernas y demandadas por las empresas tecnológicas. Con lenguajes de programación como JavaScript, Python y tecnologías como Node, React o Django. Y me gustaría invitarte a la presentación de la próxima edición del Bootcamp que la vamos a hacer el día miércoles 12 de septiembre a las 7 y media. ¿Dónde? Pues en CodeOne, la sede de KeepCoding en Madrid, que está en la calle Juan Duque, número 27. Así que, si estás interesado en el Bootcamp, nos vemos allí. Chao. Chao.